¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y vámonos! Terminando de echarle la colina al coche vamos a emprender nuestro viaje ir con la naturaleza a descubrir una de las pescadas más hermosas de la Mixteca Yotondúa ¡Nos vemos! Vamos a llegar a Yotondúa vamos a almorzar un rato porque hace hambre ya a las 9 ya dos horas manejando entonces vamos a almorzar algo para que posteriormente vayamos a visitar la cascada ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.